Muy buenas a todos y seguimos aquí con los vikingos del Valhalla Madre mía, así es que Valhalla, a tope con ello Vale, bien, el caso es que ya habíamos llegado a la zona de puerta Habíamos completado la primera misión de la historia ¿Qué pasa muchacho? Bienvenido Vale, es un poquito mía la cosa, pero bien Vale, abre, quieto, calmaos ahí chavales Vamos a ver cosillas aquí que nos van explicando Registro de misiones Venga, las misiones, vale, pum 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 pum, la brújula y esas cosas Ok, 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 el códice Base de datos Vale, personajes, facciones, enemigos Vale, aquí tenemos un poco de todo Ok Y luego tenemos los tutoriales Que bueno, pues si algo no sabes Capa Para ponerte la capa, mantén B o selecciona Esto, es la rueda de acciones rápidas Pulsa G, ojo Uy, no, esto no lo sabía yo Antorcha Capa Llamar montura Meditar Ya está el uso Que es llamar Al tracar, que es el barco Ok Y usar cuerno Bueno, en el tema de subir habilidades Lo que he hecho es ser un poquito equilibrado Y me he subido un poquito de daño cuerpo a cuerpo Tenemos un poquito de daño de sigilo Tenemos un poquito de daño de distancia Y tenemos un poquito más de resistencia cuerpo a cuerpo Para ir equilibrados Hay que ser pesátiles ante todo Anda, mira Cazar con la pesca, ¿no? Tengo para hablar más Vale, vale, vale Es lo mismo, es lo mismo Ok, ok, ok Vale, por aquí tenemos dados ¿Qué más tenemos por aquí? Hola, maja Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Por aquí tenemos Algo ¿Qué es esto? Vale, esto ¿Hablamos? Buen día Buen día Ver tienda Irse Uh, una tienda Vale Y que es de comestibles y consumibles, ¿no? Por lo que veo Vale, mercaderes y mercaderes en todas las ciudades grandes Es posible comprarles objetos y mercancías raros Ok De momento tenemos pues raciones Cuero, flechas Ok, ok ¿Y cuánto tengo? 216 De momento no Vale, tenemos para vender Te puedo vender Había... Ah Vender todas las baratijas Vale, 267 Ok Y entonces Lo que yo no sé Es si seguir comprando O sea, si merece la pena comprar cosas ahora mismo O no ¿Algo más? De momento lo dejamos Nada, nos vamos Hasta luego, ya nos veremos Ya iremos avanzando todo Vale, pulsa la X Vale, la X es para llamar al caballo Perfecto Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Uh Entretengamos a los dioses Vale, Tecla Podré beber más que tú Ojo Bebe Pues ya estaría, ¿no? Hola, Tecla ¿Qué estás preparando? Alvis dice que este hidromiel es muy fuerte ¿Crees que aguantarías unos cuantos tragos? Vale, todo es probarlo Venga, a ver quién vacía más cuernos Venga, vamos a ver Vamos ahí ¿Cómo se hace esto? No sé cuándo te voy a quedar, no te voy a engañar Buenísima Buenísima Vale, tengo que darle cuando esté dentro Perfecto Venga Vale, vale, vale Me apuro demasiado Estaba comprobando si le daba más cerrado Bebía más Ah, vale Hay que mantener el equilibrio Vale, vale, vale O sea que hay que mantener el equilibrio Hay que beber Hay que... Bueno, 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 bueno Concentración a tope con esto, ¿eh? Venga, vamos, vamos, vamos Vamos, rápido, rápido No podemos fallar Vamos 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 Esa es Muy divina, niño Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Minijuegos Día de minijuegos Bueno, básicamente es beber Y mantener el equilibrio Que me queda bastante claro ¿No? Tenemos las tiendas Luego Ojo A ver, a ver Cuidado, crack Que parece que la vida te afecta un poquito, ¿eh? Vale Ahí hemos cogido raciones Vale, ¿qué más tenemos? Los juegos de los dados ¿Cómo funcionan los juegos de los dados? Pues vamos a verlo No hace mal a nadie Bien, vamos a jugar Ok, juego de dados Vale Bien Os explico Estas piedras Tanto las que tiene él Como las que tengo yo aquí Quitamos el cartel Cara o cruz Elegimos cara Son nuestros puntos de vida, ¿vale? Es como un juego de cartas, ¿vale? Entonces ¿Qué es lo que tenemos? Al inicio de cada ronda Todo el visorio Y tú Turnaréis Vale, perfecto La cosa es la siguiente ¿Vale? Tenemos unos dados Y de esos dados Vamos a poder ir eligiendo Los que queramos En el caso de Espera, vamos a tirar los dados Ahí los tenemos Vale Bien Bien explicado aquí El hacha Inflige daño Y solo se puede bloquear Con el escudo La flecha Inflige daño Y solo se puede O sea, perdón He hecho con el escudo Con el casco El hacha Bloquea el casco ¿Vale? Si te atacan con un hacha Tienes que sacar un casco Si te sacan un casco Si tú tienes un hacha Te lo bloquea ¿Vale? Igualmente pasa Con la flecha Y con el escudo Y luego está El tema de Robar ¿Vale? Robar las fichas Que serían Las fichas ¿Cómo lo llaman? De... De favor ¿Vale? Las fichas de favor Bien Entonces Una partida práctica Para entenderlo mejor Él ha sacado Dos fichas Si tienen esas fichas El cuadrado rectangular Alrededor del dibujo Significa que le van a dar Dos de favor En esa ronda ¿Vale? Bien Si hay un dado que no cae bien Lo vuelve a tirar Por ejemplo Tenemos Que me va a atacar con una flecha Y tiene un escudo ¿Vale? Entonces yo debería de sacarle Eh... Un escudo De momento le voy a poner este Porque me da uno de favor Al tener el recuadro Me da uno de favor Con lo cual me interesa Así que solo voy a coger ese Y ya está Y dejo que tire él Son varias tiradas Si no cogemos rápido los dados Luego al final salen aleatorios Y son los que te toquen ¿Vale? Ahí estamos ¿Vale? Entonces Se hace recuento de lo que tienes Yo tengo dos hachas Con lo cual Lo que voy a hacer es Atacarle dos veces Él al no tener casco Le voy a ir quitando Cada ataque que le das Le quitas un punto de vida Que es un punto de piedra Luego a su vez Él me va a atacar Con dos hachas Que yo en este caso Le voy a parar una Porque tengo Eh... Un casco ¿Vale? Y luego me va a atacar Con dos flechas Pero como tengo dos escudos Se lo voy a parar Yo le voy a robar uno de favor Y él me va a robar uno de favor ¿Vale? Y estos cuadraditos Significa que me voy a llevar Dos de favor Y él se va a llevar tres Entendamos favor Como fichitas ¿Vale? ¿Veis? Hacen el recuento de los cuadrados Que son las fichas Yo le hago dos de daño Paro un ataque Me llevo otro Me quita un punto de vida Paro eso Entonces yo le robo Una ficha de favor Y él me roba Una ficha de favor A su vez Resultado Tres dos puntos de favor Dirás ¿Y para qué es el favor? ¿Para qué son esas fichas? Evidentemente Quien acabe sin vida Es el que pierde Esto servirá Bueno pues Vamos a tirar el dado Ok Mira yo tengo Este que me interesa Porque me da favor Este que me da favor Este para robarle Y ya está ¿Vale? El favor se usa Con estos totem ¿Vale? Estos totem Que iremos ganando más Según vayamos avanzando Nos dan que Usando ese favor Podemos utilizarlo Para atacar al enemigo O curarnos O según la habilidad Que tenga Que es básicamente Pues en este caso Si tuviese dos de favor Podría hacerle Ocho de daño A él directamente Con ocho Le hacemos cinco Y con cuatro de favor Infrigiremos dos de daño Vale Ok Entonces él tira Su turno Tira Escoge dados Que cogerán Esos tres ¿Por qué? Porque le dan favor ¿Vale? Ahora mismo va a recoger Cuatro de favor Que acordémonos Que sirve para atacar O para utilizar Una habilidad mágica O lo que sea Entonces Él me va a atacar Con una flecha Con lo cual Yo debería de sacar Un escudo Y con este Me viene perfecto Porque encima Tiene favor Con lo cual A este le paro Si en caso De que me saque Un hacha Se lo voy a parar Con este Y en caso De que yo le saque Un hacha De hecho Le voy a coger este Para robarle Uno de favor Y voy a confirmar Y voy a esperar El otro Vale Un hacha Y un escudo Con lo cual Yo ahora mismo Con mi escudo Paro su flecha Con mi casco Paro su hacha Con lo cual No me va a hacer daño Así que a mi Lo que me interesa Es sacar El favor Vaya Fase de favor ¿Cuántos cuadraditos Tengo? Uno Dos Tres Pues me van a dar Tres fichas Y a él Y le van a dar Cuatro Selecciona el favor divino Que quieras usar O omite O omitimos Vale Ahí lo tenemos Vale Tenemos un montón de fichas Cada grupito Montañita Son cinco Y yo le robo Tres Ahí estamos Son cinco Seis Siete Ocho Ahora mismo Tengo ocho De favor Dado que se quede Arriba O no ha caído bien Vale Este y este Y espero Eso es para robarle ¿Vale? A ver Me va a usar Uno de favor Tiramos dados Mira Este me interesa Y Le toca a él Y ahora ya En la siguiente Salga lo que salga Me va a tocar ponerlo Son tres veces Me parece Si no recuerdo mal Efectivamente Vale En este caso Me voy a llevar Un golpe Vale Selecciona el favor divino ¿Cuántos tengo? ¿Ves? Me dice que tengo para Ocho En este caso Me va a robar dos Yo le voy a robar dos Él tiene cuatro Cinco Seis Siete Él va a acabar Con siete de favor Yo voy a acabar Con nueve de favor Ok De momento No atacamos Le ataco Me lo para Me ataca Me lo paro Me da un golpe Me quito el punto de vida Le robo dos Él me roba dos Con lo cual Nos quedamos igual Ok Vale Empieza él Me va a sacar el escudo ¡Hola! Va a tope Hacer daño Muy bien Muy bien Pues Yo De momento Eso Me voy a comer golpes Me voy a comer golpes Porque es lo que hay Vaya hombre Suerte Me interesan cascos Claro Mira Perfecto Mira Uno, dos, tres golpes Le paro Uno, dos, tres Vale De momento solo me llevaría Un golpe Y este dos Vamos a ver si me sale un escudo Con un poco de suerte O un casco Tiramos dado Y a lo que salga Un hacha Bueno Pues él se va a llevar también un golpecito Vale Bueno Pues él va a full Hacerme daño Yo lo que puedo hacer Es que como ya tengo Doce de favor Le usamos Le damos a doce Y el adversario Utiliza el favor Y me quita cuatro escudos Con lo cual Me va a hacer bastante daño Él por un lado Vale Ha ido a tope Yo le quito uno Le robo dos de favor Y Él ahora Va a recibir mi golpe Por el Por el favor ¿Eh? Y le he dejado con cuatro puntos Hay amigo Crack Te tengo controlado Vale Pues usamos este Usamos este Le quedan Cuatro Bueno Vamos a esperar Vale Su Su totem Es para quitarme escudos Tiramos dados Y ahora tendría que ir a hacerle Full daño Mira Vamos a ir a robar El favor Y hacerle full daño Venga Ahora tienes que sacar Eh Cascos Como no saque cascos Le dejo bastante tocado ¿Eh? Vale He sacado solo un casco Con lo cual le voy a dar un golpe El a mi me va a dar dos Ok Pero le voy a robar Tres de favor Con lo cual me viene muy bien Para poder hacerle un ataque Y ganarle Porque como él no me hace daño ¿Veis? Él tiene dos de favor No puedo usarlo Y yo ahora puedo usar estos Trece que tengo Puedo usar el de doce Para rematarle directamente Y ganarle Y ya estaría Solo tengo que protegerme Oiga el ataque a saco Una de dos Bien Le voy a usar Este Y este Aunque no me hace falta eso ya Pero bueno No ha cogido nada Vale Y yo Simplemente con ir a la defensa Me vale Voy Un poco al ataque Mira Para obligarla a sacar un casco Y con eso me vale Vale No tiene casco Con lo cual ya se lleva un golpe Y como me sacan un par de hachas Está fulminado Vale Un hacha y un escudo Ok Bueno Pues ahora yo quiero usar El favor divino De ocho Que le inflige cinco de daño Y con esto voy a ganar Ok Me da un golpe Le paro los otros dos Yo le doy dos golpes Me para la flecha Y como uso el favor Le termino de liquidar Ahí estamos Y le ganamos Y al ganarle Te dan una recompensa Has tenido suerte Otra ronda No Carac Me voy Ya está bien De orlock Por ahora ¿Ves? Y me dan poderío De vidar Ok Esto No sé dónde lo veré exactamente Lo de la ficha de los dados No lo veo por aquí ¿No? Códice Ponen por aquí los dados No Base de datos Regiones Noruega Odín Personajes Vale Nada Ok Vale no lo veo por aquí de momento Pero básicamente Así es el juego De los dados Y vamos a seguir Explorando el pueblecillo Y viendo a ver que misiones Tenemos por ahí en medio Vamos a ir hablando Con todo el mundo Alvis Hola Alvis Ojo Tu carrapea La única lengua de mi car Cuyas burlas temo Tu me enseñaste a escribir poesía Viejo amigo Lo normal sería que pronto te superase ¿Quieres que te enseñe otra lección? Unos escarnios rápidos Ahora mismo ¿Qué te parece? Venga Vamos a escarnecer A escarnecer Ojo Que bonito palabra Vale Vale y tienes que rimarlo con eso ¿No? Gracias Pues en cabras Estar en profesor Y diciéndolo de bien Con tus consejos infligiré Derrotas macabras Con tus consejos infligiré Derrotas macabras Buena respuesta La rima perfecta Y una cadencia acorde a Por supuesto Como la batalla de gallos Veamos el significado Con los escarnios Tendrás que ser ágil y mortaz Da muestras de tu ingenio Y se siempre sagaz Si te digo que eres idiota Zote y una calamidad Pues te revento los dientes Yo te escupiría la cara Y te aplacería sin piedad Coger un H y coger una extremidad Yo te diría Que no tenía más que Yo te diría que en la cabeza No tienes más que necedad Yo te diría que en la cabeza No tienes más que necedad Para seguir el hilo de la conversación Que buena respuesta Yo te he llamado idiota Y tu escarnio tenía el mismo significado Que el mío Si se te ocurren distintas réplicas Usa siempre la que tenga el significado más parecido Ok, perfecto Venga, vamos con ello Conquista el mundo con tu ingenio Con inteligencia y rapidez Con ánimo y genio Estoy deseando ver Cómo aprovechas lo que te enseño Ok Yo ansío superarte Para que tú te sientas realmente pequeño Mis escarnios serán perfectos Y superaré con empeño La primera Estoy entre la primera y la segunda Para que tú te sientas realmente pequeño La rima es buena Pero te falla la estructura La segunda Te vas acercando Tus escarnios son espléndidos Tus rimas tienen clase Sabes usar bien un hacha Y dar réplicas con buenas frases Gracias Alvis No olvidaré esta lección Carisma Gana duelos de escarnios Aumenta el nivel de carisma Lo que desbloquea opciones de diálogo especiales En algunas situaciones Vale Es decir Que hay minijuegos En los cuales Bueno Los escarnios Pues te ayudan A tener elecciones Que no tendrías de otra manera Ok Ojo Tatuajes Venga Enseña los tatuajes No podemos actuar De hecho Hay un logro Que es de tatuarse todo el cuerpo Así que Podemos Intentar completarlo A ver Este me mola por aquí Pero vamos a empezar Por la cabeza Por la cabeza El que tenía Del lobo La verdad es que me mola bastante Este O sea del cuervo Perdón Para este se lo vamos a dejar El pecho El pecho está En un brazo No vamos a poner El dragón En el brazo derecho El otro dragón En la espalda La serpiente La barba Está como está Esto es para elegir barba ¿No? No hace falta No es tatuaje Y el cabello Está como esté Ok En la cabeza Este hemos dicho ¿No? ¿Se queda? Sí Vale Luego tenemos La espalda Que es este Vale Estos son nuevos Pero quiero esos Vale Y aquí también Hay uno nuevo Que es este Pero quiero este Vale Y con esto Deberíamos desbloquear Un logro Eh no Me voy Vale Ok Ahí estamos Desafío completado Ahí lo tenemos Venga Vamos a ver Al evidente